Un lugar diferente, un lugar familiar, Fermales San Vicente es su destino ideal. Bueno, mi nombre es Ana Cecilia, vivo en Estados Unidos, pero cada vez que vengo a Colombia, mi lugar preferido turístico y en todo sentido es venir acá a los Fermales de San Vicente. Hay diferentes razones, una de ellas por salud, porque aquí me descontamino de cuerpo, alma y espíritu. Y el ambiente de los Fermales y todo alrededor me da para sanar todas esas necesidades que tengo y deseos también de mi alma, porque están todos los elementales, todo lo que el ser humano necesita para lo que decía anteriormente, para uno estar sano de cuerpo, alma y espíritu. Entonces acá se intentó. ¡Suscríbete al canal!